Señor Presidente de la República, Su Excelencia, Gabriel Boric Font. Presidente del Senado, señor José García Ruminot. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Ricardo Blanco Herrera. Señora Expresidenta de la República, Michelle Bachelet Geria. Señoras y señores diputados y diputadas, senadores y senadoras, ministras y ministros de Estado, alcaldes y alcaldesas presentes, representantes de las Fuerzas Armadas, dirigentas y dirigentes sociales, y a todos los funcionarios y funcionarias del Congreso Nacional. Señoras y señores, muy bienvenidos y muy buenos días a todos y todas. Quiero partir estas palabras transmitiendo el honor que significa para mí dar cuenta pública al país y ante todas las autoridades presentes. del trabajo que realizamos diariamente en esta Cámara de Diputadas y Diputados, y particularmente durante este último año legislativo. Agradezco muy sinceramente la confianza que mis pares han depositado en mí para encabezar y conducir durante este periodo los destinos de esta importante institución, que forma parte de uno de los tres poderes del Estado y que en su necesaria separación constituye nuestro Estado democrático y de derecho. Agradezco y valoro el trabajo conjunto y la disposición de unidad desde nuestra diversidad que hemos logrado con los vicepresidentes Gaspar Rivas y Eric Aedo. Como presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, vengo a representar esta institución y elevar a la Nación la décima cuenta pública de nuestro trabajo y los resultados del último año legislativo. Este ejercicio democrático lo hacemos hace tan solo 10 años, gracias a una moción parlamentaria que determinó que el Congreso Nacional, con sus dos cámaras, tiene la obligación normativa de rendir cuenta pública frente al Congreso Pleno, a las autoridades del país y, por sobre todo, ante la ciudadanía que nos observa. Hoy recae sobre la institucionalidad política la responsabilidad de informar a la ciudadanía acerca de la utilización que se ha hecho de la autoridad conferida, de los recursos asignados y, muy especialmente, informar de los resultados alcanzados para atender los fines esenciales que fundamentan y justifican su existencia. Por mi parte, durante muchos años, al igual que varios de mis colegas, rendí cuenta pública de manera voluntaria, hacia mi distrito, hacia el distrito que represento, porque si bien no era una obligación por ley, estoy convencida de que dar cuenta pública de lo que hacemos es un acto de transparencia y, por supuesto, una obligación ética frente a quienes nos eligen para representarlos. Nuestro rol fundamental es legislar, fiscalizar y representar. Es precisamente dicha congruencia verificable entre objetivos y logros, necesidades y respuestas lo que legitima nuestra labor parlamentaria y concede sentido al afán que nos motiva diariamente y que proyectamos en nuestras labores y resultados dentro de este Congreso Nacional, que ha cumplido recientemente 213 años desde su fundación original. Concebimos esta corporación como una institución cívica, de larga tradición democrática y protagonista de trascendentes procesos para nuestro país, históricos de nuestra nación, que han marcado el rumbo de nuestro país y también lo entendemos como una corporación cuyo fundamento y significación se encuentran fuertemente enraizados en la ciudadanía, en sus urgencias actuales y en sus desafíos venideros. Por ello, mantener una consonancia permanente entre las demandas de la sociedad y las prioridades del Parlamento representa una tarea constante e irrenunciable de nuestro quehacer. Jamás podemos olvidar el sentido de lo que a cada uno y cada una de nosotras nos ha traído hasta aquí. Es el pueblo de Chile quien nos ha entregado el mandato, la legitimidad y, por sobre todo, la responsabilidad de tomar decisiones que impactan directamente sobre la vida de las personas. Legislar con empatía, con el corazón abierto y con sentido de realidad genera mejores resultados de nuestro trabajo. Porque nos hacemos cargo de las necesidades de las personas y buscamos las respuestas que estén en nuestras manos. Estoy convencida de que las prioridades de la ciudadanía siempre debemos hacerlas nuestras. Nuestra Cámara de Diputadas y Diputados es también un reflejo de la sociedad que somos, que se ha ido complejizando en una diversidad creciente. Somos espejos de los nuevos tiempos y conscientes de que Chile cambia permanentemente, que la evolución de la sociedad no se detiene, por lo que nosotros tampoco estamos dispuestos a hacerlo. Mucho menos debemos paralizarnos o asustarnos por los escenarios que nos sorprenden, sino que muy por el contrario, debemos ser capaces de enfrentarlos con altura de miras, con la unidad necesaria que ponga al centro los intereses de la patria que habitamos. Resulta evidente que entre nosotros y nosotras existen reales diferencias de distinto tipo. Precisamente eso es la gracia de la democracia. Y generar una obligada y necesaria convivencia entre quienes nos sabemos distintos, ya sea por orígenes territoriales, de clases, de etnias, religiosas, o más comúnmente por nuestras, precisamente, visiones y diferencias políticas o ideológicas, nuestra diversidad debe y puede ser nuestra gran fortaleza, si somos capaces de actuar con respeto y tolerancia ante la diferencia. Es por eso que también hemos buscado contribuir en una mejor relación con los pueblos originarios de nuestro país, en el reconocimiento de su cultura, en la inclusión, en la toma de decisiones y, por supuesto, en el respeto irrestricto de su propia identidad. Tengo la firme convicción de que el mejor camino para resolver nuestros problemas cuando existen miradas opuestas es siempre más democracia y no menos. En lo que se refiere a medidas para el respeto entre nosotros y nosotras, quiero saludar el esfuerzo realizado en ese sentido por las mesas anteriores, las mesas directivas de nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, encabezadas por los diputados Raúl Soto, Vlado Mirosevic y Ricardo Cifuentes en este periodo parlamentario. Debemos preguntarnos desde una mirada autocrítica, ¿por qué las instituciones hoy se debilitan? ¿Por qué existe tanta desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes? ¿Por qué una parte de la juventud y las nuevas generaciones hoy miran con distancia el valor de la democracia que tanto dolor y vida nos costó para que fuera recuperada? Les invito a hacer de estas preguntas una reflexión profunda, porque si día a día los chilenos y chilenas enfrentan los problemas de la vida cotidiana, las catástrofes inesperadas o simplemente el cumplimiento de sus expectativas, quisieran encontrar respuestas y soluciones en quienes los representamos. Sin embargo, muchas veces lo que encuentran es desaveniencias, falta de acuerdos, peleas, confrontaciones que no nos llevan a ninguna parte. Es así como surge la desesperanza y la desilusión en el lugar donde ellos y ellas muchas veces, más de alguna vez, pusieron su confianza. Quiero hacer un llamado a que la política sea una verdadera herramienta de transformación, no para nosotros mismos, sino que para mejorar la vida de nuestros compatriotas, que sea capaz de adaptar nuestra agenda política con generosidad en función de los distintos escenarios de nuestro país, de modo de destinar nuestros esfuerzos y recursos en generar soluciones que sean pertinentes y eficaces para la ciudadanía, porque ellos y ellas esperan mucho de nosotros. Desde nuestra institución estamos haciendo esfuerzos por generar mejores condiciones para nuestro trabajo, buscando resultados más rápidos, eficientes y conectados con la realidad actual. Estamos incorporando los beneficios que nos entrega, por ejemplo, la inteligencia artificial en nuestro proyecto pionero que llamamos Caminar, que ha sido una iniciativa encabezada por nuestro secretario general junto a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que se proyecta para dinamizar nuestros procesos legislativos, hacer más eficiente nuestro trabajo y poder entregar un mejor resultado de nuestras tareas a los chilenos y chilenas. Legislamos para el país, pero también nos importa lo que ocurra aquí dentro. Es por ello que buscamos mejores condiciones de vida para las funcionarias y funcionarios de nuestra Cámara de Diputadas y Diputados. Hemos iniciado un esfuerzo significativo en mejorar sus condiciones laborales en nuestra planta institucional. Además, hemos promovido la creación de una cooperativa de aseo y de seguridad con los trabajadores y trabajadoras que venían de empresas externas y que hoy ganaron estabilidad laboral, mejores salarios con su propia organización cooperativa y además comunitaria. También incorporamos como Cámara de Diputados y Diputadas de manera decidida la inclusión laboral de personas con discapacidad. La ley exige el 1%, pero nosotros ya superamos el 2% de inclusión y eso nos hace sentir orgullosos y orgullosas. Además, hemos inaugurado recientemente, gracias al empuje de distintas asociaciones de funcionarios y funcionarias, con las mesas directivas anteriores, una sala de lactancia para que la crianza y las labores de cuidado que ejercen principalmente las mujeres no sean un impedimento en el desarrollo laboral dentro de nuestra institución. Esperamos inaugurar prontamente una guardería de niños y niñas que complemente además esta función. Nuestra corporación ha incorporado perspectivas de género y hemos generado condiciones de seguridad ante las posibles situaciones de vulneración que puedan darse en nuestras instalaciones. Para eso estamos actualizando y mejorando el protocolo de prevención y sanción del acoso sexual. También me parece importante destacar que el Congreso Nacional es el único poder del Estado que tiene alojada su sede central fuera de la región metropolitana. La descentralización debe practicarse en los hechos y para ello nuestro Congreso Nacional está a un paso adelante con su corazón puesto aquí, en la quinta región que nos ha albergado por más de 30 años. Sin embargo, creo que aún podemos realizar mayores esfuerzos por ser una institución mucho más presente y abierta hacia nuestro hogar común, generando una mayor contribución a la región y por supuesto también a su entorno. Quiero aprovechar este punto para enviar un abrazo solidario de nuestra parte a todas las familias y a las autoridades de la región de Valparaíso que han enfrentado recientemente una gran catástrofe que afectó a miles de personas y que hoy requieren de todo el esfuerzo del Estado para su reconstrucción. Es por ello que también hicimos nuestra humilde contribución con nuestras familias de aquí del Congreso Nacional, funcionarios y funcionarias que también fueron afectados por los graves incendios y les hacemos saber que cuentan con todo nuestro apoyo para superar este difícil momento. Pero además vimos celeridad en la tramitación al proyecto de ley presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric que crea un fondo especial para la reconstrucción. Avanzamos decididamente en leyes que sancionen y prevengan este tipo de situaciones como la necesaria ley de incendios. No puede dejar y no puedo dejar de saludar y agradecer, por tanto, la acción valiente y fundamental de todos los voluntarios y voluntarias de cada cuerpo y compañía de bomberos de nuestro país. Vaya para ustedes nuestro más sentido homenaje y reconocimiento. Qué duda cabe que las urgencias ampliamente compartidas en nuestra sociedad se relacionan hoy día con la seguridad, en sus distintas dimensiones, con las certezas perdidas, con los nuevos riesgos que amenazan nuestra tranquilidad, modifican por temor nuestra vida cotidiana e impiden el desarrollo normal de nuestra interacción social. Es por ello que hemos puesto foco y hacemos esfuerzo por avanzar junto al Gobierno no desde nuestra autonomía, pero en una tarea colaborativa en todas estas dimensiones. La seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social son nuestros ejes de acción y de trabajo. Somos conscientes de que enfrentamos importantes desafíos a los cuales debemos responder como legisladores, como líderes políticos y también como representantes de la Nación en sus diversos estamentos. Es habitual que en nuestras conversaciones intercambiemos ideas sobre los desafíos actuales y las dificultades que estamos enfrentando. Sabemos que somos observadores constantes de una opinión pública y observados constantemente también por esta opinión pública implacable, siempre lista para señalar los errores y cuya difusión se multiplica más rápido que cuando tenemos aciertos. Pero en lugar de lamentarnos por esta condición o añorar tiempos pasados, debemos ser conscientes de las nuevas realidades que definen la política contemporánea y comprender que nos encontramos frente a una sociedad cada vez más diversa y compleja que se identifica con múltiples causas y es parte de nuestra responsabilidad individual y colectiva comprender estas complejidades ya que Chile no está ajeno a las tendencias globales que se demandan y expresan en todo el mundo. Existe preocupación creciente por el medio ambiente y nuestro entorno, por el resto de los seres vivos, un creciente horror ante la violencia del crimen organizado y temores de todo tipo frente a los desastres naturales. Pero también hay anhelos compartidos, sueños colectivos y deseos de bienestar común que nos unen como seres humanos, como chilenos y chilenas. En su esfuerzo por representar y dar respuesta a las amplias necesidades de la ciudadanía, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, nuestro Congreso Nacional, ha legado al país leyes históricas. No puedo dejar de recordar la importante ley de la silla que determinó la obligación a los propietarios de establecimientos comerciales a disponer de sillas para todos los trabajadores. O la ley que permitió por primera vez el voto de las mujeres en nuestro país. O en el año 2008, la ley que impulsó la Presidenta Michelle Bachelet, que creó la pensión básica solidaria, que hasta el día de hoy es relevada como la ley que por primera vez entregó autonomía económica a las mujeres dueñas de casa, reconociendo con ello el trabajo doméstico, como también un trabajo. ¿Cómo no mencionar las leyes promulgadas en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que permitieron el matrimonio igualitario, por ejemplo? O también la ley de identidad de género, que le permitió a nuestra destacada actriz nacional, Daniela Vega, que hoy día se encuentra presente, ganadora de un Oscar, representarnos en el extranjero con su verdadero nombre. O la ley Gabriela, que reconoció el femicidio como todo crimen de odio por razones de género. La tan anhelada gratuidad en la educación aprobada en el año 2015, y que permitió a miles de jóvenes acceder por primera vez, y muchas familias, a la educación superior, mejorando su vida y sus condiciones. La rebaja de la jornada laboral a 40 horas aprobada en este periodo legislativo, gracias al impulso de este gobierno. Todos ejemplos de leyes que han sido el producto del debate democrático, en que hemos expresado distintas opiniones, pero donde hemos sido capaces de que prime el diálogo, la capacidad de acuerdo, y por tanto, la expresión de mayorías, las que han decidido su destino. Recuerdo esto tan solo para señalar, que realizamos una labor importante para las personas, cuando hacemos leyes y debemos reivindicar esa importante labor. Qué duda cabe de que dentro de las principales tareas que hoy tenemos, recuperar la seguridad pública se encuentra dentro de la prioridad fundamental de los objetivos del Estado. Es un imperativo que amerita medidas urgentes y drásticas, pero siempre respetuosas de nuestra institucionalidad, del Estado de Derecho, de la democracia, y de la dignidad y los derechos humanos de las personas. Por eso, acometer con decisión el perfeccionamiento de las leyes y los proyectos relacionados con la seguridad pública, ha sido el propósito preferente en el trabajo de las comisiones legislativas, en el debate de nuestra sala de sesiones, y también, en consecuencia, en nuestras comisiones. Hemos despachado distintos proyectos de ley. Prueba material de aquellos se encontrará en el listado de leyes aprobadas por esta Cámara durante los últimos 12 meses y la participación inédita que han tenido en ella los mensajes presidenciales, las mociones asociadas también a esta materia. Nuestro compromiso transversal es continuar trabajando en colaboración con el Gobierno, en una agenda de seguridad robusta, a corto y mediano plazo, porque tenemos la convicción de que las chilenas y chilenos tenemos derecho a vivir una sociedad segura y libre de delincuencia. Para esto, en un esfuerzo de colaboración y responsabilidad común, junto al Presidente del Senado, la Ministra del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de la Secpress, hemos acordado un fast track legislativo en materia de seguridad pública que acuerda dar prioridad a 32 proyectos de ley propuestos por distintas bancadas y sectores políticos de nuestro Congreso. De esta agenda de trabajo, se encuentra despachado totalmente el proyecto de ley de la reincidencia. Desde nuestra Cámara al Senado, ya se han despachado además los proyectos de identificación biométrica que mejoran mecanismos de control tecnológico en el ingreso a nuestras fronteras, particularmente en aeropuertos. También la ley que crea la Defensoría de las Víctimas, que inició como una moción parlamentaria que es importante de reconocer y que ha sido patrocinada consecutivamente por los últimos dos gobiernos. También el proyecto de narcoequipaje, que identifica a los pasajeros con sus equipajes para evitar la comisión de delito. El proyecto de narcofunerales, que regula funerales de alto riesgo. Y recientemente hemos despachado el proyecto que sanciona la violencia digital. El proyecto que entrega facultades preventivas a los municipios también se encuentra hoy en el Senado. Hay 13 proyectos restantes que se encuentran en la Cámara de Diputadas y Diputados, los cuales están siendo trabajados por nuestros parlamentarios y parlamentarias. En diversas comisiones, como la de Seguridad Pública, la de Constitución, Gobierno Interior, Defensa y otras comisiones también, como Familia y Obras Públicas. Entre estos proyectos de ley tenemos varios muy importantes, como la ley antiterrorista, la prohibición de porte y tenencia de armas procesadas por violencia intrafamiliar, la sanción de ingresos de elementos prohibidos a las cárceles, la obligación a las empresas de transporte de entregar la nómina de pasajeros, la de requisas para que los municipios puedan intervenir propiedades tomadas por el narcotráfico y el crimen organizado, entre varios otros proyectos. Este momento requiere de la unidad de todos los sectores políticos, de ponernos de acuerdo y mirar a los delincuentes como un enemigo común. Solo el Estado y todas sus instituciones unidas con un esfuerzo conjunto podremos erradicar el narcotráfico de nuestros territorios y combatir con toda fuerza y decisión al crimen organizado. Debemos actuar en coordinación contra quienes lucran con la vida de las personas y nos hacen sentir inseguros e inseguras en nuestro propio país. Las leyes que hemos aprobado son leyes que abordan áreas cruciales para el desarrollo del Chile. Estas buscan responder a los desafíos contemporáneos, desde la seguridad y la justicia, hasta el reconocimiento cultural y el desarrollo económico, mostrando un constante compromiso con el bienestar de la ciudadanía. Otras importantes leyes aprobadas que podemos destacar son la ley que crea a la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público. También la ley que fortalece la seguridad carcelaria y prohíbe la tenencia de elementos tecnológicos en cárceles para disuadir la coordinación del crimen organizado desde dentro. También la ley que incluye el delito de contrabando en el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional. O la ley 21.659 sobre seguridad privada, que consagra el rol preventivo, complementario y coadyuvante de la seguridad privada respecto de la seguridad pública. Todas estas leyes que apuntan a fortalecer nuestro trabajo en seguridad, avanzando también y contribuyendo en la protección de nuestras fronteras. Ejemplo de ello es la aprobación reciente y unánime del aumento de dotación de nuestra policía marítima. Estas leyes, entre otras, son un aporte fundamental para mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos y chilenas. Junto a la seguridad pública, la ciudadanía aspira también a recuperar la seguridad económica. Esa que los técnicos evalúan mediante indicadores y mediciones econométricas, pero que las personas experimentan en lo concreto y en lo cotidiano. En sí disponen de más y mejores oportunidades de trabajo, de ingresos suficientes para solventar sus gastos esenciales, de precios que se mantengan en el tiempo, de la acumulación de ahorros para paliar los riesgos imprevistos, de inversiones públicas que beneficien su calidad de vida. En definitiva, de un desarrollo económico que llegue a las personas y que disminuya la incertidumbre y las amenazas de vulnerabilidad en el presente y también en el futuro de sus vidas. En ese sentido, nuestra Cámara ha estado también laburando desde el ámbito de sus competencias constitucionales y contribuyendo con el plan del Gobierno por recuperar la estabilidad económica del país, que ha visto deteriorada severamente por causa de la prolongada pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía mundial. Por ello, se encontrarán en el listado de leyes aprobadas numerosas iniciativas orientadas a fortalecer nuestra resiliencia entre los shocks sobrevivientes, a profundizar los subsidios y beneficios a pymes y personas y a robustecer la institucionalidad vigente para encarar preventiva o correctivamente aquellos eventos venideros o similares. Es por ello que, convocados por el Presidente Gabriel Boric y su Ministro de Hacienda, junto a la Mesa del Senado hemos concordado también una agenda legislativa de 21 proyectos de ley para avanzar en un nuevo pacto fiscal por el crecimiento económico, el progreso social, la responsabilidad fiscal y la agenda de probidad y productividad. Sabemos que financiar políticas que implican beneficios que cubren necesidades permanentes de las personas, como por ejemplo en pensiones, en salud, en seguridad, también requiere de un financiamiento permanente y además un financiamiento estable en el largo plazo que debe provenir del esfuerzo tributario conjunto de todo el país, especialmente de quienes más recursos puedan aportar. En el año legislativo que me toca dar cuenta tenemos la publicación de un total de 97 leyes, específicamente son 132 proyectos de ley convertidos en 97 leyes, de ellos 67 corresponden a mensajes presidenciales y 65 a mociones parlamentarias. En este periodo han ingresado a primer trámite constitucional 882 nuevos proyectos de ley, 95 como mensajes presidenciales y 787 como mociones parlamentarias. Paralelamente quisiera destacar algunas leyes que han logrado contribuir en mayor equidad social y derechos para las personas. Después de varios años de tramitación, gracias al diálogo y los acuerdos conseguidos, hoy es una realidad que la ley 21.591 establezca un royalty minero aplicable a grandes explotadores mineros que crea el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, lo cual ha sido muy agradecido y saludado por los municipios, los con más necesidades de nuestro país, ya que contribuye a una mayor equidad territorial en la distribución de sus recursos. Destaca también dentro del actual periodo de la Ley 21.631, que establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos con garantía hipotecaria. Esta ley busca reactivar el ámbito de la construcción, junto con facilitar la adquisición de viviendas nuevas, en particular para la clase media. ¿Cómo no destacar la Ley TEA, que también es el producto de una moción parlamentaria y que gracias al empuje de las familias y la voluntad del Gobierno, hoy es una realidad que beneficia a cada vez más familias de nuestro país? También hemos avanzado, y para mí es muy importante destacarlo, en leyes con perspectiva de género, como la Ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. Y la tan esperada Ley 21.675, que establece por fin el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género. Esta norma legal aborda de manera integral el fenómeno de violencia contra las mujeres. También algunas normas que han surgido de mociones parlamentarias, como la Ley de Reparación Integral para las Familias Víctimas de Femicidio, que hasta la fecha ya ha beneficiado a más de 60 niños y niñas que han quedado huérfanos porque sus madres han sido asesinadas. Para este resultado legislativo, hemos realizado 106 sesiones ordinarias y 32 sesiones especiales, con un promedio del 97% de la asistencia de diputadas y diputados a sesiones de sala. En este periodo, ejerciendo nuestra labor fiscalizadora, se han presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados 28.775 oficios de distinto tipo. Han funcionado 31 comisiones especiales investigadoras y funcionan 31 comisiones permanentes, celebrando un total de 1.666 sesiones de comisiones en este periodo. Pero también somos una Cámara que se vincula y está en constante interacción con la ciudadanía, recibiendo por parte de la sociedad civil un 31,7 de nuestras visitas a comisiones, con 7.959 delegaciones de personas que nos han visitado, con más de un millón de visualizaciones de nuestro canal de YouTube, en que hacemos una transmisión por transparencia directa de nuestras sesiones y comisiones. Y además tenemos el placer de contar que recibimos a más de 3.500 personas que nos visitaron en nuestra sede de Santiago con motivo de la celebración del Día Nacional de los Patrimonios. Como ya lo señalamos, las y los legisladores estamos llamados a comprender un Chile dinámico y vivo. Muchas veces cuando se critica por la dificultad de entendimiento en la Cámara o la fragmentación política, se apunta a ello como si esto fuera algo artificialmente creado. Y no, como algo que tiene respaldo en la sociedad, que es representativo de sensibilidades y expresiones de nuestro país. En la Cámara de Diputadas y Diputados, cada uno de quienes están presentes está representando a chilenos y chilenas, reales, que existen y que tienen derecho a ser representados en su amplitud y diversidad. Y en ese valor, que a mí me parece importante de reivindicar, porque es un valor de la democracia, tenemos que sentarnos en nuestra representación. Quienes aquí llegamos lo hacemos por la soberanía de la votación popular. Por lo tanto, somos ciudadanas y ciudadanos habilitados por el pueblo de Chile para ejercer la representación en las decisiones que nos toca tomar día a día y en la diversidad que nuestro país tiene. Es por eso que debemos estar a la altura de este importante mandato, ser responsables y honestos con nuestras acciones, no prometer lo que no podemos cumplir, ni mucho menos generar falsas expectativas que generan ilusiones y esperanzas a quienes hoy día más necesidades tienen. Tomar decisiones es una tarea difícil, pero para eso estamos aquí, para decidir, poniendo en el centro los intereses de Chile y de su pueblo. Es por ello que no podemos ser sordos, ni sordas, ni mucho menos indolentes frente a la necesidad urgente que tiene Chile. Quiero terminar haciendo un llamado, actuar con empatía y en coherencia con todas las urgencias. Mejorar las pensiones de las y los adultos mayores en nuestro país es una tarea de primerísima necesidad. Las pensiones de pobreza hoy son una realidad y tengo confianza en que primarán las buenas intenciones y las mejores voluntades para que después de varios intentos, por fin, logremos tener un nuevo sistema de pensiones más justo, más solidario y que entregue mejor calidad de vida a las personas mayores de nuestro país. En esta Cámara de Diputadas y Diputados se dibuja Chile, se dibuja nuestra patria de norte a sur y en toda su dimensión, con sus colores, con sus variaciones y con sus necesidades diversas también, porque habitamos un Chile diverso, habitamos un Chile multicolor, que es capaz de ser uno solo, bajo una misma bandera, que entona un mismo himno y que grita juntos el gol de una misma selección, sin perder por ello su propia diversidad como país, donde nuestras comidas varían según nuestra geografía, nuestro folclor también y hasta nuestras hablas, nuestras costumbres también varían según el lugar de nuestra patria en que nos encontremos. Pero sin embargo, todos nos reconocemos como habitantes de este gran país que es Chile. Y señalo esta diversidad de colores de la que somos portadores porque estoy convencida que debemos apostar por la democracia para dar mayor respuesta a las complejidades que implica la diversidad de ser chilena o chileno. En este momento de nuestra patria requerimos de esa riqueza. Reducir diversidad desde lo político y dictaminarlo por norma es buscar resolver el problema y el desafío de la política de forma fácil y equivocada, a mi parecer. Anular o hacer desaparecer expresiones legítimas de nuestro país es sin duda un camino equivocado. Debemos salir del ensimismamiento de lo político para ser capaces de mirar con amplitud el Chile real que ante nosotros se despliega. Y en ese sentido yo defiendo que este Congreso Nacional y en particular nuestra Cámara de Diputadas y Diputados por la cual hoy hablo, es el espacio por definición para que todo Chile sea escuchado y todo Chile sea representado. Mediante elecciones y el voto, por supuesto, también en la urna. Porque prefiero escucharlos aquí y debatir con todas las miradas dentro, teniendo todos los elementos de la democracia expresados en este espacio. Porque de eso se trata este Congreso Nacional y este Parlamento. De que tengamos un espacio representativo de esta diversidad de miradas que mediante la democracia se ven representadas y que producto de que se representan, se institucionalizan democráticamente y reducen las brusquedades en nuestra convivencia. Como lo hemos dicho, una preocupación constante en nuestro trabajo es el rumbo de nuestra economía, entendiendo cómo incluía en ello la vida económica que llevan las personas y las familias de nuestro país. Y no sólo como el funcionamiento de múltiples expresiones matemáticas. La economía tiene sentido porque las personas existen. Y no simplemente por ser la suma numérica perfecta de ecuaciones. Sin embargo, ambos aspectos deben armonizarse. Necesitamos una política que se haga cargo de tomar decisiones difíciles. Pero que también sea sensible frente a las dificultades que enfrentan las familias chilenas. Y se haga cargo también de todo ello. En ese justo equilibrio se encuentra la política y se encuentra nuestra labor y los necesarios acuerdos a los que debemos llegar. De nada sirve que la sumatoria económica sea perfecta si es que no es sostenible para las familias y hogares. Así como tampoco sirve comprometer y promover lo que económicamente no es sostenible en el tiempo y no es viable. Por lo que también debemos realizar nuestra labor con un alto sentido de responsabilidad debido a lo que nuestras decisiones implican. Nuestra responsabilidad es responder a la institucionalidad, contribuir a mantener la economía sana, pero también es parte de nuestra responsabilidad responder a la vida misma, a la vida real que existe en nuestro país. Y por eso la política debe estar siempre atenta, lúcida y con los pies puestos en la tierra para ser un reflejo de lo real y no de la fantasía. Ya que por más que ciertas definiciones tengan fundamentación legal o económica, si no se sustentan en la realidad de las personas, no dejarán de ser una fantasía. La política es una esfera que responde a lo vivo y no solo a las abstracciones. Y eso es algo que no debemos olvidar. Si existe lo público y nos hacemos cargo de ello, es precisamente para poder mediar vínculos en áreas que son especialmente sensibles para las personas. Porque la licencia social de la cual muchos hablan, no es un proceso meramente técnico, no es un proceso automático ni meramente formal. El orden social no brota de la nada y la legitimidad no se determina por decreto. Son construcciones públicas que las instituciones y distintos poderes deben sostener. Para finalizar, quiero volver a agradecer el que se me haya confiado la responsabilidad de dar estas palabras. Quiero agradecer, por supuesto, también a mi familia, a mis amigos, a mi compañero, por acompañarme y por permitirme llevar adelante estas acciones. Y bajo esta responsabilidad de la Presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, entregar a la ciudadanía, a los representantes de los principales poderes del Estado y a la más alta autoridad de nuestra nación, nuestro presidente Gabriel Boric, la cuenta pública de nuestra corporación. Estar acá es importante para mí. Primero porque soy mujer. Y hasta ahora, tan solo cinco de nosotras hemos asumido este rol en toda la historia de nuestro país. Pero también me es importante porque tengo una militancia política en el Partido Comunista, ya que nunca antes ninguno de nosotros, nuestros compañeros y compañeras, había podido asumir esta responsabilidad, de la que hoy me hago cargo y desde la cual puedo demostrar que lo hacemos de manera justa, equitativa, democrática, honesta y apegada a las normas de nuestra nación, a su división de poderes, al respeto entre pares, al respeto entre semejantes y al respeto con otros poderes del Estado. Para mí es la sociedad chilena en su conjunto y de manera transversal la que con conciencia plena debe decidir los pasos hacia adelante de nuestro país. Ojalá hacia nuevas formas de organización y de comprender la vida pública que sean más justas y equitativas entre los chilenos y chilenas. Pero siempre pensando dentro de un marco de conducta democrática, donde son las mayorías de los habitantes de nuestro país las que deben expresar en la urna con elecciones libres, amplias, quienes definan los destinos y los caminos del avance de Chile. Confío en Chile, confío en nuestra patria, confío en nuestro pueblo y confío en nuestra democracia. Estoy convencida que trabajando juntos y juntas, con respeto por nuestras diferencias, haremos avanzar este extendido y bello territorio con toda su gente, con sus sueños y con sus anhelos hacia un futuro mejor. Que viva Chile y su pueblo soberano. Muchas gracias. 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 Gracias.